Gracias a todos por estar aquí. Nosotros queríamos presentar un caso de uso, un caso de éxito en un cliente, intentando mostrar desde los inicios del proyecto cómo lo hemos abordado con cliente, cuáles han sido los retos que nos hemos encontrado y cómo hemos ido resolviendo y avanzando en el mismo. Y bueno, antes de empezar con el caso de uso, bueno, un poco el guión que seguiremos es este. No me extenderé en presentación de quiénes somos nosotros. No, gracias. Nos hubiera gustado que hubiera estado con nosotros el cliente, en este caso Bipand Drive, para hacer la presentación conjuntamente con ellos, pero bueno, finalmente por temas de agenda no ha sido posible. Después de hacer una breve presentación a Open3S, mostraremos una introducción al cliente, luego al proyecto y un poco cuáles han sido los objetivos, cómo hemos ido avanzando y el valor que ha aportado estos avances en el proyecto hacia cliente y cuáles son los siguientes pasos que planteamos realizar con ellos. Entonces, bueno, Open3S. Nosotros llevamos trabajando, somos una empresa que tenemos 14 años actualmente, somos una empresa pequeña que lo que buscamos es aportar innovación a nuestros clientes. Entonces, nosotros llevamos con proyectos de gestión de datos. En aquel entonces, pues quizá Big Data no eran los términos utilizados, pero inteligencia operacional, bueno, había varios nombres. Llevamos haciendo proyectos desde hace unos 10 años y siempre lo que hemos buscado en Open3S es buscar aportar innovación. Siempre hemos tratado de identificar tecnologías que sean punteras en el sector y traerlas un poco al territorio para ayudar a nuestros clientes. En este caso concreto que nos ocupa, pues, bueno, principalmente trabajamos con datos y buscamos aportar el máximo valor posible con estos datos. En todo este tiempo hemos trabajado con más de 200 clientes en proyectos de este tipo y, bueno, antes de pasar al caso de éxito que tenemos en la presentación de hoy, expondré tres tipologías diferentes de casos un poco de distintas aplicaciones que hemos ido realizando durante estos años. Bueno, como comentaba, son muchos años, entonces, bueno, aplicaciones de todo tipo, desde monitorización, por ejemplo, avanzada con el punto de observabilidad que está tan de moda, monitorizaciones más enfocadas a negocio, que la de hoy es una monitorización técnica, pero donde se está buscando una orientación a negocio porque el mismo dato, pues, ya sabemos que puede aportar mucho valor a negocio. Por ejemplo, entornos industriales, seguridad, operaciones de IT, etc. A nivel de casos de usos, quería presentar tres antes de pasar. El primero de ellos es, bueno, sector bancario, empresa grande, donde está en un proceso de transformación digital actualmente y el caso de uso inicial con este cliente era que tenían problemas de visibilidad en lo que sucedía en las aplicaciones móviles que ellos desarrollaban. Hoy en día sabemos que cada vez más toda la operación va mediante aplicaciones y ellos estaban ciegos en esa parte. Una buena experiencia es crítica y una buena operación, funcionamiento de las aplicaciones también. En caso de que una aplicación teje de funcionar, tienes bastantes incidencias. En este caso, más de cuatro llamadas por un mismo problema, se suponía una crisis para este cliente. Este cliente está actualmente más o menos metiendo varias decenas de millones de eventos por día y, bueno, hacen analítica de todo tipo y también están avanzando, evolucionando los casos de uso que están aplicando para tratar de anticipar o detectar errores de manera temprana. Y aquí aplica muy claramente el punto de observabilidad de que con monitorizaciones tradicionales clásicas no se puede abordar el identificar un problema concreto determinado que está aplicando a lo mejor a unos dispositivos con una versión concreta de sistema operativo, con una versión de aplicación específica, una plataforma concreta y con un modelo que tenga o no tenga, por ejemplo, lector de huellas, pues son casuísticas propiedades que en algunas ocasiones hacen que una aplicación funcione bien o mal y necesitan poder ser ágiles identificando esto. En este caso, en este cliente, el caso de uso se expandió, se extendió. El cliente vio que este tipo de plataformas pueden aportar mucho valor y ellos incrementaron un poco el uso que le estaban dando y empezaron a meter información de Watson, IBM Watson inicialmente para el tema de comprensión de lenguaje natural, para valorar y poder medir la eficiencia de estos sistemas y poderlos mejorar con ello. Y después también todo el tema de los bots que está tan de moda que cada vez más, en lugar de interactuar con personas, interactuamos inicialmente con robots que intentan darnos ayuda sobre algún problema que podamos tener. Con estos bots también gestionan campañas de marketing, por tanto también rápidamente se han ido a visibilidad de negocio y valorar la eficiencia que tienen estas campañas. Mundo industrial, este es un cliente de aerogeneradores, tiene parques de molinos de aerogeneradores y las soluciones en el sector industrial más tradicional típicamente son bastante caras. Entonces en este caso es un cliente que está creciendo, que actualmente creo que tiene tres o cuatro parques eólicos en Sudamérica y necesitaban tener visibilidad de todos los sensores que tienen los distintos molinos de potencia generada, velocidad, dirección del viento, toda la infinidad de sensores que tienen estos molinos. Necesitaban recogerla, calcular potencias de producción de energía, ver qué molinos estaba funcionando de manera eficiente, etc. y todo esto es lo que hemos trabajado con ellos en este caso de uso. Actualmente se está evolucionando hacia modelos predictivos, pero antes de ir hacia modelos predictivos siempre intentamos con los clientes aplicar todo aquel conocimiento sobre el negocio que ellos tienen a la plataforma que están utilizando, que se despliega para este tipo de situaciones. Y por último sector telco, en este caso es una telco que ofrece servicios como todas las telcos que conocemos de las grandes y en este caso están recogiendo tanto datos de negocio, de facturación de clientes, hábitos de consumo, paquetes contratados, etc. Pero también de todos los componentes técnicos que tienen como torres de telefonía, datos de 2G, 3G, 4G, cómo se mueven los distintos usuarios de la red, temas de roaming, por ejemplo, también que puedan estar teniendo ellos. Y en este caso la aplicación que le están dando es pura de negocio y lo que están, algunas de las casos de uso que estamos aplicando con ellos, pongo dos ejemplos, uno es clasificar a los usuarios para tratar de identificar cuáles en los próximos, por ejemplo, 6 meses, 3 meses, hay una alta probabilidad de que se vayan a dar de baja y entonces actuar en consecuencia para tratar de captar su atención, tratar de fidelizarlos mediante campañas, promociones, regalos, dependerá de cada caso, dependiendo del cliente. Y otra situación puede ser también, otro caso de uso que se está trabajando, es tratar de ver qué clientes son potenciales de consumir algunos paquetes que igual no tengan contratados. A nivel, por ejemplo, de televisión, puede ser un ejemplo bastante claro. Entonces, yo los tres casos que quería introducir antes de pasar al grueso principal son estos, os dejo con mi compañera Nerea. Gracias, Iván. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí en primer lugar. Como cliente no puede estar aquí, voy a ser yo la que os haga una pequeña introducción de quién es Bipand Drive, porque no sé si lo conocéis. Bipand Drive comenzó siendo una compañía líder en el sector del telepeaje y ahora se está convirtiendo en una plataforma de movilidad. Está participada por las principales empresas concesionarias de autopistas de España y también por una de las mayores entidades bancarias. En este año 2019, a día de hoy, en noviembre, cuentan ya con más de un millón de clientes y son el primer emisor de Viate. Viate es el dispositivo de pago en telepeajes o en parkings. Son el primer emisor con una cuota de mercado de más de un 30 o un 32%. Tienen una fuerte implicación en temas de sostenibilidad y esto lo pueden conseguir gracias a la reducción de emisiones por el uso de Viate, en primer lugar. También por los cerca de casi 4.000 puntos de recarga de coches eléctricos que tienen. Y, en tercer lugar, porque permiten el pago en gasineras, en estaciones de provisión de gas. Entonces, ¿cómo es el negocio de Bipand Drive? Es una empresa que está totalmente digitalizada, puesto que la manera de operar de sus usuarios con ellos es mediante aplicación móvil. Entonces, es una aplicación que te puedes descargar y tiene distintas opciones para el usuario. Tiene pago automatizado en parkings, el pago de estacionamiento regulado también lo tienen, en Madrid y Barcelona. Tienen también la parte de telepeaje y luego tienen parte de lavado, ITV y demás. Ahí se puede hacer reserva y también pago. Están constantemente ampliando su negocio, entonces los servicios cada vez son más amplios. Ya entrando con el proyecto que queremos presentaros hoy, bueno, con el caso de uso, queríamos empezar con una pequeña introducción para entender el porqué del origen de este proyecto. Este proyecto surge porque en este cliente el estado previo de la monitorización era súper básica. Era una monitorización de infraestructura que hacían sus proveedores de infraestructura, valga la redundancia, y era muy básica y era heterogénea. Cada proveedor hacía su pequeña monitorización. Este cliente nos contactó porque tenía una necesidad inicial de ampliar un poco esa monitorización, pero bueno, siguiendo basándola en la parte de infraestructura. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Bueno, sí, está muy bien y es muy necesario tener madura esa parte de monitorización de infraestructura, pero lo que realmente te va a aportar valor es elevar ese discurso de monitorización o esos indicadores de monitorización al negocio y al servicio. Entonces les hicimos esta propuesta, ejecutamos con ellos una prueba de concepto y finalmente optaron por implementar el proyecto. ¿Cómo es el proyecto? Bueno, pues partíamos de una base de una cantidad ingente de datos que de per se no tienen valor, que no aportan nada, absolutamente nada. Entonces, esos datos pasan por la plataforma de recolección y procesamiento en la cual son tratados y al final lo que buscamos con este proyecto es obtener una serie de indicadores orientados a servicio y a negocio y ofrecerles una visibilidad que previamente no tenían. Y además de esto, proveerles también de una serie de monitorización avanzada y alertado, puesto que en ningún sitio va a haber una persona mirando constantemente una serie de indicadores. Entonces, también se implementó esa parte de alertado. ¿El enfoque del proyecto cómo ha sido? Bueno, pues en cuanto alcance, contamos con más de 30 millones de eventos que, como comentábamos, no tienen ningún valor, son datos desestructurados de muchas tipologías distintas. Entonces, esos eventos al final pasan por la churrera que diríamos, que es la plataforma que nos permite hacer esa recolección masiva de datos en real time, aplicar esas lógicas complejas, ese procesamiento. Y el objetivo final era tener los indicadores clave para el negocio. Es decir, no inundarles con cientos de indicadores que no aportasen nada, sino saber identificar junto con cliente qué indicadores eran claves para su negocio. Y, bueno, al final esto lo ilustra muy bien y es cómo pasamos de tener un mar de eventos a cómo pasamos a tener esos indicadores. En cuanto al enfoque, hemos seguido varios objetivos. En primer lugar, pues convertir los datos en valor, puesto que sin esta primera capa no puedes hacer absolutamente nada. En segundo lugar, y lo cual es importante para ofrecer esta orientación a monitorización de negocio, pues poder hacer una correlación del IT con el negocio, porque está muy bien saber que a ti te ha fallado el servidor X, pero probablemente a un perfil ejecutivo no le diga absolutamente nada. Él necesita saber que sus ventas han decaído o su servicio de pago se está degradando, por ejemplo. Otro punto importante en este cliente era darles visibilidad sobre la transformación digital por dos cosas principales. Una, que como he dicho al principio, Vipandrive es un cliente totalmente digitalizado que opera con aplicación móvil, por lo tanto necesitaban una monitorización y visibilidad de esa parte. Y en segundo lugar, porque desde que empezamos a trabajar con ellos se ha empezado a hacer una transformación a alta disponibilidad en el cliente. Entonces, hacer transformación está muy bien, pero tú quieres saber qué implicaciones ha tenido esa transformación, qué impacto está teniendo. Entonces, gracias a esta plataforma de monitorización, hemos sido capaces de saber cómo estaban todos los sistemas antes de esa migración a alta disponibilidad y cómo están después. Con el objetivo de, por ejemplo, ver si los tiempos de respuesta en la aplicación móvil han mejorado al pasar a alta disponibilidad. Bueno, con todo esto lo que perseguimos es ofrecer a cliente una monitorización en 360, y que al final lo que permite es lo que hemos comentado de poder darles esa visión que previamente no tenían, que es más orientada a servicio y a negocio. Pasando un poco más a lo técnico, queríamos comentaros con qué tipos de datos estamos trabajando y qué procesamientos estamos haciendo sobre ellos. Va a ser una pincelada rápida, pero sí que nos pareció importante comentarlo. En cuanto a tipos de datos con los que estamos trabajando, estamos recolectando logs de todos los aplicativos de Bip and Drive que dan servicio a negocio. También estamos cogiendo datos de procesos y datos del rendimiento de la infraestructura, como podría ser CPU, memoria, disco, etc. En cuanto a métodos de recolección, para que los datos puedan estar en real time en la plataforma, bueno, pues tenemos por una parte recolección mediante scripts, casi todos los datos de infraestructura vienen por esa vía. Luego tenemos también recolección mediante API, porque podemos consultar el estado de ciertos servicios de Bip and Drive consultando APIs que tienen ellos publicadas. Y luego, en tercer lugar, agentes. Hemos instalado en las máquinas de Bip and Drive unos agentes que nos permiten la recolección en real time de esos logs de aplicación. Y en cuanto a tratamiento, bueno, la plataforma de manera autónoma es capaz, por ejemplo, obteniendo datos, de extraer de manera automática un key value, si viene con un campo igual a valor. Por otro lado, nosotros estamos haciendo la labor de extracción de campos que son valiosos y útiles para cliente mediante expresiones regulares. Y además, hacemos un enriquecimiento, puesto que, por ejemplo, en los eventos de Bip and Drive, en esas trazas de log, en muchos casos vienen códigos de error que por sí no indican nada, entonces necesitamos correlarlo con su descripción. Bip and Drive nos alimenta con una tabla estática de códigos de error con descripción y nosotros enriquecemos esos eventos con la descripción de los errores para poder hacer una mejor monitorización. En cuanto a lógicas aplicadas, tenemos bastantes, pero quiero poner tres ejemplos que me parecen muy significativos de lo que estamos haciendo. En primer lugar, la identificación de errores complejos, puesto que en cualquier cliente y en Bip and Drive, en sus logs de aplicación que haya un error no siempre implica que sea un error, ahora os explicaré por qué, y a lo mejor tres condiciones distintas que de por sí no son error, juntas sí que implican error. Por ejemplo, ellos quieren detectar errores en sus sistemas. Si a ellos les llega un error porque tú como usuario has introducido tres veces mal tu código PIN y se te ha bloqueado el usuario, ellos no quieren contabilizarlo como un error propio. Entonces, lo que hacemos en ese caso es, cuando encontramos una traza de error para un usuario X, con un user ID X, con un mensaje X que cumple un patrón, lo que hacemos es aplicar lógicas para que se evalúen las trazas anteriores de ese mismo usuario de distintos sistemas. Entonces, evaluando los mensajes que tienen, podemos ser capaces de saber si tenemos que generar alerta o no ante ese error. En segundo lugar, estamos monitorizando los tiempos en operativas. Los servicios de Bip and Drive, al final, como en cualquier cliente, son flujos que pasan por distintos pasos. Entonces, Bip and Drive no solo quería saber el tiempo total, por ejemplo, de un proceso de venta o de pago de un estacionamiento regulado, sino que necesitaba saber los pasos de cada flujo para ver dónde había problemas y cómo era la experiencia del cliente. Entonces, bueno, hemos conseguido hacer una monitorización de los tiempos de cada paso de cada flujo, además de los tiempos totales. Y en tercer lugar, de las cosas que más valor les ha aportado es poder monitorizar las transacciones de los usuarios. ¿Por qué? Al final, un flujo de negocio para ellos pasa por distintos sistemas. Entonces, necesitan saber, no les vale con saber que un flujo ha ido mal, sino que necesitan saber en qué parte de todo el flujo ha estado ese error. Teniendo centralizados y en real time los datos en una sola plataforma, somos capaces de evaluar en qué parte del flujo está ocurriendo el error y poder actuar en consecuencia. Tiempos de ejecución. Aquí permitidme que os comente, porque como veis la línea temporal va de enero a noviembre. El tiempo ha sido más largo, puesto que no solo hemos estado en Open3S, no solo estamos la gente de Big Data, sino que tenemos también gente de sistemas, de redes. Entonces, este proyecto comenzó con una auditoría de sistemas, de la cual salieron mejoras a implementar, como lo de alta disponibilidad que os he comentado antes. Entonces, bueno, para nosotros en Big Data y en la parte de monitorización, pues el crecimiento al principio fue más lento, puesto que teníamos dependencia de otras acciones, pero bueno, de un tiempo a esta parte, en la parte de monitorización avanzada que es la nuestra, el crecimiento ha sido exponencial, ha sido muy rápido. Y una vez que Bipandrive decide un servicio de negocio a implementar y lo diseña, el tiempo para tener un mínimo producto viable por servicio es de aproximadamente una semana. O sea que la plataforma es bastante ágil en ese sentido. Y ahora ya vamos a entrar a, esto, los objetivos del proyecto los queríamos contar simulando cómo opera Bipandrive con esta plataforma a día de hoy. La plataforma provee de distintas vistas en función del perfil, puesto que hay perfiles ejecutivos, perfiles técnicos. Entonces, bueno, vamos a empezar desde la capa superior, lo que sería un perfil, un CIO, ¿vale? Que necesita saber cómo están sus indicadores a alto nivel. No necesita saber dónde está el problema, si ha sido una base de datos la que se ha caído, si un servidor está dando un timeout. Entonces, bueno, la vista de negocio de Bipandrive sería esta. Hemos borrado los números, ¿vale? Pero tendrían una visión de cómo es el estado actual de cada uno de esos indicadores, ¿vale? Y cómo ha sido la tendencia temporal de estos, puesto que, bueno, si tú eres conocedor del negocio y tienes el contexto, pues puedes saber si un indicador está bien o está mal, pero si no, pues la evolución temporal y los códigos de colores diciéndote si algo está bien o se sale de lo normal aporta muchísimo valor. Entonces, por un lado tenemos la parte de ventas, que es cuando tú vas a una gasolinera y efectúas, haces una venta de carburante, o haces una compra, perdón, de carburante. Tenemos QRs generados, que para ellos es importante, porque la venta de gasolina sin QR no se hace. El pago en gasolinera se hace a través de un QR que emite la aplicación. Entonces, es sumamente importante para ellos también. Tenemos la parte de usuarios activos y luego las altas que se están produciendo en sus sistemas y los estacionamientos hora. Entonces, como vemos en esta parte, un perfil CIO podría ver que hay una degradación en sus usuarios activos. Ese perfil hablaría con su IT manager, que es el que ya tendría la vista por servicio y le diría, he visto que el número de usuarios activos no me cuadra, por favor, échale un ojo. Ese perfil IT manager ya tendría esta vista, que es la monitorización que hemos hecho, en la que tiene los servicios de negocio en la parte superior, como veis, tiene la parte de gasolineras, el canal de altas y el área privada de usuario. Lo hemos modelado de tal manera que tiene jerarquías y dependencias, es decir, si se produce en cualquier parte del flujo un error, se propaga hacia arriba y se ve afectado el servicio superior. Y luego tiene la ponderación de impactos. ¿Esto qué implica? Esto es área privada y en área privada hay distintos elementos. Por ejemplo, el servicio de login o el servicio de notificaciones. Para Bipand Drive no es igual de crítico un fallo en el login, puesto que no entras en la aplicación y no operas, a que tengas un error cuando entras en la vista de notificaciones. Entonces, todo eso lo hemos ponderado con pesos, para que en caso de haber un problema en login, el servicio principal que se ve afectado tenga una criticidad mayor, una indisponibilidad mayor. Para cada uno de los servicios, hemos modelado una monitorización estándar, por lo que decía antes de no volvernos locos, añadiendo un montón de indicadores sin sentido, hemos modelado una monitorización estándar, que son errores y tiempos. Entonces, tenemos los totalizados por servicio de negocio y los tenemos también para cada parte del flujo, como estamos viendo aquí. De esta manera podemos ver si hay alguna parte del flujo que tiene un tiempo de respuesta excesivo, por ejemplo. Este perfil se fijaría en que privacidad está arrojando un error, puede ver el detalle, está en crítico, tiene un error, como podemos ver, y entonces necesitaría analizar un poco más. La propia plataforma ofrece también una vista de análisis, que es esta que estamos viendo ahora mismo. En la vista de análisis, podemos ver la tendencia de ese indicador a lo largo del tiempo, para analizar si es normal o no ese valor que está teniendo, y no solo eso, sino que podemos también hacer una comparativa. Como veis, para cada uno de los indicadores se ha desplegado una doble línea en la que tenemos el actual y la comparación en este caso es con el día anterior, para ver si hay patrones que se repiten, si hay errores que siempre ocurren en el mismo momento del día. Tras haber hecho este análisis, el IT Manager ya debería derivarlo al equipo de técnicos, al proveedor que lleve ese servicio. El equipo de técnicos, dentro de esta misma plataforma, podría hacer un análisis de cuál es el error que está ocurriendo. Tendría una vista, en la que puede seleccionar para qué rango de tiempo quiere hacer el análisis y para qué servicio, que sería privacidad, que era el que tenía el error, como hemos visto, y podría ver todas las trazas de error que han ocurrido. Aquí puede ver las trazas de error, pero no puede contextualizar. Entonces, en otra vista, tiene la trazabilidad de los errores. De la vista anterior habría cogido un session ID, lo estamos viendo aquí, lo introduce en esta vista y ya lo que le ofrece esto es la trazabilidad de la operativa para ese usuario, para ver cómo ha sido su comportamiento justo antes de que le dé error y poder hacer ese travel shooting de la incidencia. Como os comentaba, no solo está esta parte visual, que está muy bien, que te ayuda al travel shooting, que mejora tiempos operacionales y demás, sino que también está la parte de alertado para que no tenga que haber un perfil chequeando constantemente un monitor o un dashboard. Entonces, en cuanto a la parte de alertado, lo que hemos hecho ha sido desarrollar alertas estandarizadas por servicio que se ejecutan cada cinco minutos y lo que hacen es chequear todos los pasos de un flujo. De manera que si en algún paso de un flujo encuentra algún error, lanza una alerta para ese servicio, indicando cuál ha sido el error. La alerta, en este caso, se está mandando por correo electrónico. Los destinatarios los perfilamos nosotros de acuerdo a quién deba de llegar ese correo. Y bueno, comentar que no solo se están lanzando alertas cuando hay una condición de riesgo, sino que VIP&Drive también nos pidió que para facilitarles el trabajo también hubiese un aviso de recovery. Y es que cuando un servicio de negocio restableciese su condición de OK, pues también fuesen avisados de que ese servicio ya estaba bien. Otro tema importante para VIP&Drive, y entiendo que para prácticamente todos los clientes, puesto que cada proveedor te da un servicio o da soporte a un servicio, era el perfilado de los usuarios. En VIP&Drive tienen múltiples proveedores, uno da servicio a ventas, el otro área privada, el otro a X servicio de negocio. Entonces, lo que necesitaban en esta plataforma era securizarla para cada uno de esos proveedores que tuviese su espacio y fuese totalmente agnóstico al del resto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un espacio para cada proveedor en el que tiene acceso a sus alertas, a sus servicios de negocio y a sus datos. Pero VIP&Drive tiene la vista global de todo, para tener esa visión. En cuanto a valor añadido. Bueno, por un lado, lo que ha sido la línea general de toda la charla y es esa monitorización orientada a servicio y a negocio. Por otro lado, lo que les aporta en VIP&Drive esta solución es la parte de poder identificar de manera muy rápida cuál es la causa raíz de un problema. Como hemos visto, con la vista en árbol puedes saber dónde está ocurriendo un error de manera muy rápida y derivarlo al equipo correspondiente mejorando los tiempos de resolución y los tiempos operacionales. Y en tercer lugar, pues como hemos visto con los dos últimos dashboards, esa parte de ayuda al travel shooting. Antes el travel shooting les costaba mucho más porque cuando se producía una incidencia, si un flujo entraba por cinco sistemas, el técnico que tenía que analizar esa incidencia tenía que entrar por separado a cada uno de esos cinco sistemas, empezar a analizar logs y ver dónde podía estar la condición de error. De esta manera, gracias a la centralización que hemos hecho en la plataforma de información, pues les ayuda en esa parte de travel shooting. Al final, lo que les aporta es una visión en Tuen desde la parte más de infraestructura hasta la parte más de negocio, cubriendo los distintos perfiles y sus distintas necesidades en una sola plataforma. Y además, les ayuda en la parte de toma de decisiones. Y voy a poner cuatro ejemplos concretos de toma de decisiones en las que, gracias a esta visibilidad que les hemos aportado, pues han podido decidir basándose en datos y de una manera más crítica. Por un lado, en User Experience, han podido decidir cambios en la aplicación, en la aplicación móvil. Gracias a que tenemos todos esos datos en la plataforma, podemos analizar cómo es la usabilidad que hacen los usuarios, los clientes, en esa aplicación móvil y pueden decidir cambios, pues porque a lo mejor una vista no es muy intuitiva o porque a lo mejor un cliente siempre se sale de la aplicación en la misma vista. Por otro lado, mejoras en código y medición del impacto de esas mejoras. Tuvimos una reunión con ellos en la que se presentó esto e identificaron que en uno de los flujos, en una parte del flujo, los tiempos de respuesta eran excesivos. Después de eso, decidieron comentar con su proveedor del servicio que hiciesen una mejora en el código que impactaba en esa parte del flujo y bueno, gracias a esta plataforma han podido ver cómo eran esos tiempos antes de ese cambio en el código y cómo están siendo ahora después del cambio, qué impacto han tenido. Por otro lado, y para que veáis que esto es muy transversal que al final pueda aplicar a cualquier área dentro de un cliente en el área de marketing, puesto que gracias a la usabilidad que hacen los clientes de la aplicación móvil pueden decidir el lanzamiento de campañas de marketing en horas valle, en horas de poco uso de la aplicación. Y en cuarto lugar, tema riesgos. Hemos podido detectar riesgos por varias condiciones, pero una de ellas, por ejemplo, es por el hecho de usuarios bloqueados. Si normalmente se te bloquean tres usuarios a la hora porque han metido mal la contraseña y de repente tienes 100 bloqueos en una hora, pues bueno, puedes estar sufriendo un ataque y puedes tener que poner el foco en eso. Entonces es algo que también les ayuda en esa parte más de riesgos y fraude. En cuanto al impacto en negocio, queremos contaros cómo operaban en Bipand Drive antes o cómo tenían esta visibilidad y cómo la tienen ahora. Antes de tener esta plataforma, para saber la volumetría de operativa, tenían que esperar al día siguiente y a las 8 de la mañana recibir un correo electrónico con los números totales. No podían analizar, no podían investigar más, eran los totales y ya está. Tenían también otra manera de saberlo y era mediante una herramienta de Business Intelligence en la que entraban y también tenían los totales pero también con un día de decalaje. Y luego para consultas online tenían un portal en el que podían entrar y ejecutar de manera manual consultas para saber cuáles eran los volúmenes de operativa y cómo estaba yendo el negocio. Desde que tienen esta monitorización avanzada, pues bueno, el impacto ha sido principalmente que son capaces de medir en real time la volumetría de operativa por tipología. En segundo lugar, que gracias a la plataforma pueden establecer o pueden saber el contexto para decidir si hay un dato que entra dentro de lo normal o no entra dentro de lo normal. Y en tercer lugar, pueden medir cuál es la experiencia de sus clientes, que previamente pues esta parte no la podían hacer. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, ahora tenemos un cerebro en Bipand Drive que recoge datos de distintas fuentes, de múltiples tipologías, los procesa, aplica thinking, tratamiento y demás y nos ofrece ciertos indicadores. El siguiente paso que queremos lograr es la parte de poder, de hacer que la plataforma sea capaz de setear de manera automática los rangos de alerta. Es decir, ¿por qué tengo que decir yo que si hay menos de 18 ventas es un error crítico cuando la plataforma tiene los datos históricos y puede decidir por sí misma? Es más, ¿por qué tengo que tener un rango estático sea domingo o sea lunes cuando a lo mejor el número de ventas a mí me varía? Entonces, bueno, lo que queremos conseguir con la plataforma y lo estamos implementando ahora porque necesitábamos un histórico suficiente es esa parte de thresholding autoadaptativo. ¿Vale? Y luego, en la plataforma tenemos también un músculo. Tenemos un músculo que de momento tiene capacidad de actuar lanzando alertas pero queremos que ese músculo vaya más allá porque la plataforma ofrece la capacidad de ejecutar múltiples acciones. Entonces, bueno, temas que tenemos en mente en VIP and Drive en cuanto a esta capacidad de actuar. Por un lado, que la plataforma se linke con una herramienta de ticketing y abra tickets a los equipos de soporte oportunos de cada proveedor cuando haya un problema. Y por otro lado, la ejecución de automatismos. Si hay ciertas incidencias que su resolución es muy manual y son susceptibles de ser automatizadas, ¿por qué no? Si la plataforma la detecta, que la resuelva también, que no haya que tener intervención humana en ese sentido. ¿Vale? Y, bueno, nuestro roadmap en VIP and Drive es pasar de reactivo a predictivo, pero, bueno, hay un largo camino para andar. La parte de reactivo ya la hemos superado. Estamos en la parte proactiva porque ya, bueno, tenemos la monitorización avanzada y demás. Lo siguiente dentro de la parte proactiva que nos falta es la parte de thresholding autoadaptativo que acababa de decir. Y, bueno, nuestra idea es que nuestra meta sea pasar a tener una monitorización predictiva. Para eso necesitamos aplicar machine learning, pero consideramos que entre medias hay un camino muy largo que andar. Hay cosas que no implican machine learning que podemos hacer que van a aportar mucho valor a cliente en corto plazo. Entonces, bueno, es un largo camino que nos queda por delante en VIP and Drive. Y ahora os voy a dejar con Iván que os va a hablar sobre las claves del éxito de un proyecto Big Data. Gracias. Gracias. Bueno, siguiendo, me viene muy bien esta y enlazando con algo que hemos comentado que he comentado al principio. Machine learning, bueno, ya han habido unas cuantas charlas, son proyectos que no son cortos. Entonces, para nosotros no siempre es el mejor, evidentemente, cada cliente es un mundo, cada situación, etcétera, pero no siempre es el mejor sitio por donde empezar y consideramos que es importante analizar y identificar realmente cuáles son las necesidades de los clientes, tener claro también cuál es el mínimo producto viable, digamos, es decir, identificar quick wins rápidamente. Hay mucho conocimiento del propio negocio en el propio cliente, entonces, lo interesante es aplicar todo ese conocimiento de manera, bueno, estática, por decirlo de alguna manera, implementar esas lógicas en las propias plataformas antes de pasar a modelos predictivos, evidentemente, dependerá mucho del caso, pero en esta situación, por ejemplo, en Bip and Drives ha sido la situación, es un cliente muy joven, digamos, entonces, bueno, dentro de toda esta evolución hay que tener en cuenta además también que el volumen de datos que necesitas para poder aplicar temas de Machine Learning pues no, con volúmenes pequeños o históricos pequeños no suelen funcionar muy bien. Consideramos que la plataforma en la que te apoyes y despliegues al final este tipo de soluciones es fundamental, no hemos hablado en ningún momento de ninguna plataforma, somos agnósticos de plataforma en nuestro caso como integradora, como consultora, ya sabemos que hay un montón de soluciones y en función también de cuáles son las necesidades te vas a ver condicionado bien sea por tema de recursos a nivel de manos disponibles, de personas que puedan realmente trabajar, del tipo de perfiles que tengas, etcétera, pues te vas a ver condicionado a, puedes verte condicionado en cuanto al tipo de plataforma que mejor uso te pueda hacer. Dentro del punto de mínimo producto viable que comentaba antes y anticipaba y el tema de los quick wins, consideramos que es interesante empezar por proyectos pequeños, por entendernos, y hacerlos evolucionar y hacerlos crecer. Este tipo de plataformas ya sabemos que son muy transversales, aplican a toda la, o sea, pueden aportar valor a toda la organización de manera transversal, a un montón de equipos diferentes con los mismos datos, ¿no? Entonces hay que evitar los hilos, es importante, pero también es importante poner foco, centrarse en productos mínimos viables e ir iterando e ir sacando soluciones o implementando casos de uso que vayan aportando valor a corto a cliente y a partir de aquí pues ir creciendo, ¿no? El retorno a inversión ya sabemos que es fundamental para el éxito de este tipo de proyectos también. Y, bueno, la parte de evolución y crecimiento de proyecto, pues, evidentemente siguiendo la línea de antes es algo deseable y los hilos como comentaba antes pues no son buenos en este tipo de soluciones. Por nuestra parte nada más. No sé si alguien tiene alguna... Muchas gracias por eso, por cierto. Si alguien tiene alguna pregunta. No, no la han visto. no te escucharán. La repito yo si no. Quería saber un poco más de cómo hacéis la correlación de los eventos. Igual es un poco de bajo nivel, pero... La correlación en este caso o si quieres contestar tú. La correlación en este caso depende mucho de la plataforma, la hacemos directamente en la plataforma. La plataforma en este caso que estamos utilizando es Splunk y tiene un lenguaje propio que te permite directamente hacer todo ese tipo de procesado y correlaciones. Puedes tratar datos en streaming, en event, en transacciones juntándolos, es un lenguaje que es muy potente. Me cuesta contestar a la pregunta así tan abstracto. Podemos entrar en algún ejemplo quizá. No sé si estás pensando tú en algún caso concreto. Sí. Habéis mencionado CPU memoria a procesos de más alto nivel de negocio de los clics de las apps, demás. Sí, conocemos un poco Splunk. Entonces, aparte de eso, ¿le estáis pasando algún CMDB o similar de esto? En este caso todavía no. No. A nivel de CMDB en este caso concreto no. En esta CPU o en este elemento de hardware se ejecuta este servicio, ese tipo de información la tenéis inventariada o hacéis otro tipo de descubrimiento. Queda embedida en el árbol este jerárquico como has visto. El diseño de árbol que has visto. Sí, es algo parecido. Al final tienes un montón de indicadores. Los indicadores pueden ser más o menos técnicos o de negocio. O sea, puede ser consumo de CPU, de RAM, número de ventas, logins fallidos o porcentaje de logins fallidos. Y luego tú construyes un poco la vista que comentaba que ha enseñado antes Nerea con esa idea de servicios que es donde haces toda esa agrupación y ponderación sobre el impacto que pueda estar generando en base al conocimiento que tú tienes. Con esta solución en concreto además puedes aplicar ya de manera nativa sin tener que a nivel de activar simplemente los thresholds autoadaptativos o detección de anomalías. Entonces, él ya de manera transparente te lo hace. Bueno, si lo conoces imagino que... Pero la correlación es que hay de dos tipos. Yo estaba yendo por otra parte. La parte de cruzar los datos y de dependencias sería la parte de árbol y por ir a otro ejemplo quizá más técnico, más transaccional o quizá también quedándonos en la parte de negocio dentro de todo ese proceso de un usuario de login que interviene en un montón de elementos a veces te interesa asociarlos por un identificador único y en base a eso hacer determinados cálculos. Tiempo que ha tardado, errores que se han producido en medio, número de pasos que se han necesitado para cumplir esa transacción y en base a esto puedes generar nuevos indicadores que utilices en lo que a ti te pueda interesar. Muchas gracias. A ti. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, estaremos por aquí si alguien tiene alguna pregunta en Petsicumite. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.